¡Bienvenidos! Hoy hablaremos de algo muy especial y típico en Turquía, el helado turco. El helado turco no es un helado común, tiene ingredientes especiales como salep, que es harina de orquídeas, azúcar, leche de cabra y cequis, que es la goma con la que hacen los chicles. Esto le da un sabor floral, una consistencia firme y elástica, que permite hacer muchos malabares sin que se caiga o se derrita este helado. Los heladeros turcos usan vestimentas tradicionales, el sombrerito otomano y el chaleco. Para servir el helado tienen una cuchara muy larga con la cual lo pueden manipular de distintas maneras. Y lo que lo hace más especial es la forma de servir el helado. Es todo un show de ilusionismo, trucos, malabares y bromas. Acompáñanos a ver cómo sirve el helado en un heladero de Eminem. ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren! Mira, te va a dar otro. Agárralo, mire. ¡Ay! ¡Bravo! Lila, gracias. 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 Adiós. Lila, gracias. Lila, gracias. Lila, gracias.